¿Qué es eso? Todas esas salsas te dieron, cuatro. ¿No te pediste a Ale comiendo pupusas? No. Con los dedos, ¿cómo? Ashley, dile hola. Con los dedos. Hola. Yo me imagino. Pero antes no. Ale come pupusas con cubierto. Antes sí comía. Pero Ale no es gringo, Ale que es colombiano. Pero no habla español. ¿Entiendes? Amigos, dad. Son la mamá de cringa y el papá de Colombia. No sé si William se ve más joven o más mayor con ese corte de pelo. No es joven, pero eso no es mayor. Como más serio. Con el andado peludo, ¿te acordás con el andado peludo? Ay, el bebé. Con medio, bueno. Ya, puta. Son la mía, una te lo rojo y la otra te revuelta. De arroz. La suya, ¿no? De maíz o de arroz. De arroz. Te la dio con amor vos. Todavía es tan bonita la rosa. Pero los chocolates se compran un día después. Está todo a mitad de precio. El propio día todo está caro. Que te vea tu abuelo. Que te vea tu abuelo. Ya imaginamos. Esto.